Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él Oiga, mira, mamacita Oiga, lo perdiste, tú ven Tú con él Oiga, esquiva mi llama Mi chanque, viste Elviralata.com Esta tarde me vengo triste Y tengo que decirte Que tiene alrededor a mí Estaba entre mis brazos Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Fue marcando la boca que me diera vida Y me moviendo Y me moviendo Y me moviendo Veando el estilo Un salgado de nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mientras lloraba tu ausencia Yo lo volvería a hacer más Yo lo volvería a hacer más Pues si has volado a tu lado Y mis ojos de cinturón Y han pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Si no la he inventado yo Lo siento mucho La vida es así Si no la he inventado yo Elviralata.com 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 Tu cuerpo fue gozo, duré a tu minuto y no te lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más, no lo volveré a ser más Pues mi amor a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Que eras tú, que me ha mirado a los ojos y coido por mano Yo me he inventado tu cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Vanilea La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy ¡Pero qué brava! ¡Pero qué brava! ¡Elviralata.com! Es que la nieve cruz de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el irilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y a besos yo te levanta Al rayar el día Y que el irilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el irilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el irilio perdure siempre Y que el irilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Soñando Soñando Contigo Quierendo Que se compara el peligro A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Suspiendo en cualquier amor Que el irilio se llama mi corazón Soñando Contigo Quierendo Que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Soñando Que nos vamos a palantear Soñando Contigo Quierendo Que se cumpla nuestro idilio Y verán Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Soñando Contigo Contigo Quierendo Que se cumpla nuestro idilio Willy Y yo te felicito Por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico Vuelve este aplauso ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! ¡Ahí! Guadalupe ¡Gracias! 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 Un adiós como otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Acompáñame a creyerte fuego en el amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme bien y yo soy Hazme olvidarla por favor Con tu amor Dígame que tengo frío Hazme olvidarla por favor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Aunque el sabor es verdadero Hazme olvidarla por favor Con tu amor Hay no pensas sin fin Quédame de ti Mami Mami Ven aquí No, no te quiero Con tu amor 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 Oh, 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 oh. Marchita y desonada, ya casi válida, un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de peta en los tontos A la que cuido y con toda el alma Recupero el dolor que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Le fui bonita un poquito de amor De febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se quiera De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Ni febrinarle mi alma Ni febrinarle mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se quiera Y de aquella flor Y que no se quiera Y de aquella flor oyendo él no soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Y aaaaaaaaaaa ¡Ambicami jemite! Para que nunca se vayan 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 Me he hecho un cariño, un poquito de calor, que nunca se va Y en el infierno lleno mi gatito de color, que nunca se va Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se vaya Desde el agua yo he logrado despertar mi suerte, me hechizo de luz Me correa, me enamoré Y en el infierno lleno mi gatito de color, que nunca se va Y en el infierno lleno mi gatito de color, que nunca se va Y en el infierno lleno mi gatito de color, que nunca se va Como pedirle al cielo que no aclare más, de los cuerpos que amé Que me devuelvan a poder, que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento, como locos de amar, en segundos minutos llorar de amar Y llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome, susurrándolo y no está listo el café Como ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y los noches real Y en el infierno lleno mi gatito de color, que no me deje quitar Y en el infierno lleno mi gatito de color, que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y los noches real Y en el infierno y hacer la eternidad Y planear el momento, como locos de amar, en segundos minutos llorar de amar Y cuando perderte y no dejarte más ¡Celón! Gran amor, mi amor, mujer En chichón de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor, mi amor, mi amor, mujer En chichón de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué ¡Celón! 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 Gran amor, mi amor, mi amor En chichón de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, mi amor, mi amor En chichón de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Raja más de lo tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Raja más de lo tuyo y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer más logrado enamorarme, por primera vez Raja más de lo tuyo, baila más Raja más de lo tuyo, baila más Y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que en nuestros sueños lo nuestro es real Un gran amor, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Raja más de lo tuyo, baila más Y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad ¿No puede ser eternidad? Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir, tú vivías para ti Yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó desecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Qué más te puedo decir, hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques, que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo, su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Y cuando le echan que a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó Si tu tiempo ya pasó No la busques, que ella ahora está mejor Y ahora está conmigo Y ahora está conmigo Y ahora está conmigo Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Para eso está conmigo Para eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Yo le di algo más Para eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Cuando te haces como de costumbre Te ha dado que tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y dejándote de mí Él esperes Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorada tu alma Si busca con suelo En fin Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminarte tu mano Morirá Un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que él jamás Se enamoró Que a mis años Nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven Y vivir Que hay de mal en mamar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar Solo por ti Que hay de mal en quererte Como yo a ti Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Amor Baby Moro Que hay de mal en cantar 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 Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar Que hay de mal en cantar Que hay de mal en cantar Que hay de mal en ser joven Y en vivir Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Amor 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 Cuando ves tu amor, tu mujer Como me digas, cielo, que no aclare más Ya lo vuelvo que a mente me devuelvan Yo pienso que yo me deje quitar Como manes de prisa, ven de verdad Que no soy yo, no sueño, si lo suelo es real Compartir el momento y hacer ver tu vida Y planear el momento, vamos luego viajar En segundos minutos, lloras de amar Y como anda a ver de ti, no dejas de mar Es el mes en la mañana despertándome Esturrando al oído, está listo el café Cuando ves tu amor, tu mujer Es el agua que ha logrado, no te aclare más Como hechizo de luna reconecto A la hora de enamorar, tu amor De la vida, tu amor Como pedirle al cielo, que no aclare más Ya lo vuelvo que a mente me devuelvan Algo de lo que yo me deje quitar Como poner de prisa, ven de verdad Que no soy yo, no sueño, si lo suelo es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento, vamos luego viajar En segundos minutos, lloras de amar Y como anda a ver de ti, no dejarte más Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Seré la magia que tanto busqué Mi gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños Todo está real Un gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor, eres tú y yo mujer Hacer un gran amor, eres tú y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor, y planear el momento Como lo gobiar Y yo mujer, has logrado enamorarme Por primera vez Por primera vez Recuerda una grey amor, a mí, es tú y yo mujer Porque el amor es tú y yo mujer Y yo mujer, que va a servir Por primera vez Y yo mujer, que me ha hecho usted ¡Suscríbete al canal! 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 Va brindando fantasía Me escucha tu odio y tu rilla Digo en un voto de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Va brindando fantasía No quita suerte para mí tu despedida Digo en un voto de mentira Chuflo por tu ausencia Día en la tía Va brindando fantasía Anígame este dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Digo en un voto de mentira Fabricando fantasía Ayer ya llorar Mi marido recuerdo Vivo más que el dolor Están gritando Están sola Para ello pencha Pero encima que tú te quieres Ya No se me quita Que estén Gracias por ver el video. 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 Voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, y para qué llorar, y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida, y para qué, sufrir, para qué, si así es la vida, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, 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 voy a gozar, bailar y gozar, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas, mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él. No me sorprende, sospechabas terminar así, yo solamente, yo solamente fui, le escuchas, para hacer, le ver, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Ya. Tú con él, aún recuerdes romances, que viviste conmigo, tú con él, yo sé que jugaste, con mis sentimientos, tú con él, todo con juegos, que tuviste conmigo, tú con él, pero en ese juego, yo me enamoré, tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer, tú con él, te lo juro, mamita desperté. Música Oye Miguel, Don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Música Tú con él, ya no recuerdes, Cristo oscuro, si el amor aquel. Tú con él, yo solamente fui, le escuchas, para hacerle ver. Tú con él, que tú podías, si tú querías, vivir sin él. Tú con él, en el juego del amor, unos vienen, otros van. Tú con él, mira mamacita, oiga, lo perdiste, tú ven, tú con él, oiga, y si, mami, ya, mami, ya, que viste. Música Es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia, por ti esperando, y se me agota ya la paciencia, por ti esperando, que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Música 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 Nunca deje de cantar, miedo de conmigo Soñando, contigo, queriendo que se encontrara su idilio Y hace muy rollo, volver a sentir que se esconda en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Soñando, contigo, queriendo que se encontrara su idilio Deseo felicidades, aquí con esta yo me despido Que gocen las gravidades y que viva Puerto Rico Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú, tú tienes Eres tan bonita, pero mentirosa La luna Y eso pasaba en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy y tus gemidos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy y tus gemidos Ven, quiere, ven Música 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 Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de sanar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Te necesito, mi amor Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba tus ojos Como esa nadiente Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo a dar todo vapor Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicu, chicu, chicu Ven, quiereme Compite a flores Y sus alatinos Ven, quiereme Para tu amiga torosa Vamos a ir gozando Te necesito, mi amor No, 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 y no, no, no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Me necesito, mi amor No hay frujo de soledad Un fuego que va a apagar Quizás ya quiero hacerse tan bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Me necesito, mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para evitarte el cabrillo Te necesito, mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito, mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Tu cariño es así Tu cariño es así Con ansias locas Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.